Dice la canción Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Yo creo que eso retrata La libertad y la generosidad Con la que hemos de servir al Señor Entonces les invito a que tomemos esa estrofa Para iniciar nuestra última reflexión Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo eres y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Y en la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Es una bondad y una providencia muy bella de Dios Que estemos culminando este retiro En el día de la conversión de San Pablo Él nos ha acompañado con su palabra Y estoy seguro que con su intercesión Durante estos días Y también a Él le pedimos Que nos siga acompañando Para que vivamos el sacerdocio del Evangelio Porque así empezó este retiro Con Romanos 15-16 Donde dice San Pablo Que Él ha ejercido el sacerdocio Del Evangelio Vamos a tomar un par de textos De Hechos de los Apóstoles Capítulo 24 Y de Segunda Timoteo Capítulo 4 Para culminar las reflexiones De estos días Pero Antes de eso Yo quiero subrayar un tema Que ya lo hemos mencionado estos días Y es el tema de la resurrección La resurrección Está en el centro De la vida De la vocación Y del ministerio Del apóstol San Pablo La resurrección La resurrección Significa Que todo lo que Dios prometió Es verdad Sin la resurrección No se puede afirmar Que Jesús es el Mesías Porque el único motivo Que tiene Pablo Para decir que Jesús Es el Mesías Es que todo lo que Dios prometió Lo cumplió De una manera Inesperada De una manera inédita Sorprendente Pero lo cumplió En la resurrección Así que Esa centralidad De la resurrección La tenemos que tener presente También nosotros Porque la resurrección Es la fuente De la generosidad Del apóstol Si él estuviera trabajando Para lo que se ve En esta tierra Para lo que se obtiene En esta tierra Para lo que se logra En esta tierra Entonces se cumpliría Lo que dice Primera Corintios 15 Somos los más desgraciados De todos Somos los más desgraciados De todos Entonces A mí me parece clave Que nosotros Recuperemos Esa centralidad De la resurrección Porque Hay una palabra Que dijo el Papa Benedicto Muchos años Antes de ser Papa Dijo él Que una gran tentación De la iglesia Era convertir El sacerdocio En un simple Servicio social Como si nosotros Fuéramos Simplemente Trabajadores En favor De una sociedad Más promovida Más justa Eso es importante Pero ese es un Efecto Colateral De la predicación Del Evangelio También el Papa Francisco Con su lenguaje Que siempre es tan gráfico Tan cercano Lo ha dicho Dice el Papa Francisco La iglesia No es una ONG Es decir Nosotros nos Ocupamos De la promoción Humana A nosotros Nos interesa El bien De los pobres A nosotros Nos interesan Los migrantes Los huérfanos Los enfermos Nos interesan Las personas Que son discriminadas Por cualquier motivo Nos interesan Pero nuestro objetivo Primordial Nuestra mirada Está puesta En la resurrección Es decir Nosotros no trabajamos Solamente Para esta tierra Lo digo Tal vez estoy siendo Demasiado insistente Pero es que En mi época En mi formación Que estaba Tan en boga Todo esto De la teología De la liberación En mi época De formación Prácticamente Se presentaba Como carta De acreditación De la iglesia La capacidad De cambio social Que nosotros Trajéramos Como quien dice Usted se acredita Como sacerdote En la medida En que usted Traiga una transformación Social Y por eso Se hablaba Prácticamente De un sacerdocio Basado en opciones Políticas Hermanos Nosotros Buscamos El bienestar De nuestros hermanos Por muchas razones Y buscamos Que mejoren Sus condiciones De vida Pero el horizonte Nuestro Es un horizonte De eternidad O para decirlo De una manera Más audaz Y más teológica Lo nuestro Es un horizonte De cielo Es decir Nosotros Sin descuidar Lo que es propio De esta tierra Nosotros tenemos Un horizonte De cielo Y esto Le sirve a uno Muchísimo Como motivación Porque Cuando uno Está trabajando Únicamente Por la promoción Humana Uno Fácilmente Termina Enredado En las trampas De la política Y de la politiquería Sea de izquierda De derecha O de lo que sea Hay un ejemplo Que me parece Impresionante Y lo voy a comentar Aquí Con toda fraternidad Porque para eso Estamos entre hermanos Cerca de mi convento Allá en Bogotá Hay varios barrios De invasión Barrios Obviamente De gente Muy necesitada Especialmente En aquellos años Cuando yo llegué Hace 40 años Llegué a ese lugar Pues las condiciones De esas personas Eran bastante Más duras De lo que se puede decir Que son hoy Y una serie De religiosos Entre ellos Bastantes jesuitas Estuvieron trabajando De una manera Generosa De una manera Constante Impresionante Estuvieron trabajando En esos barrios De invasión Siguiendo con mucha coherencia Todo el énfasis De teología De la liberación Que se daba Especialmente Entre los jesuitas Pero mire esto Tan triste Que pasó Y por supuesto Que lo digo Con gran respeto Hacia Hacia esa comunidad Religiosa Muchos de ellos Duraron Años Así literalmente Muchos años Trabajando Con estas personas Pobres Tratando de formar Comunidad Etcétera Pero se llevaron Una pésima experiencia Porque Cuando Bogotá Siguió creciendo Y siguió Fortaleciéndose Hacia ese sector De los cerros orientales Dicho sea Entre paréntesis Donde están Los peores incendios De estos días Eso es cerca A mi convento Allá en Bogotá Cuando Bogotá Fue cada vez Trasladando Su centro De gravedad Hacia esa zona Y esos terrenos Se fueron volviendo Más cotizados Y más deseados Por más gente Pues aparecieron Intermediarios Con bastante dinero En el bolsillo A comprarle Casa por casa A los pobres De ese lugar Entonces Llegaban allá Y les decían Miren Nosotros le compramos Su casa Le daban un precio Más alto Bastante más alto De lo que sería Su valor comercial Por supuesto No como ninguna Filantropía Sino puro negocio Comprándole Uno a uno Los terrenos A esta gente Y efectivamente Después de que Lograban Comprar bastantes De esas casitas Ya ustedes saben Lo que sigue Demolían Todo eso Levantan Una torre De 20 30 pisos Con apartamentos Que valen Una barbaridad De dinero Recuperan Sobradamente Su inversión ¿Por qué Les estoy contando Esto? Porque yo vi A hermanos Jesuitas Y de otras Comunidades Que estaban Trabajando por eso Por la promoción Humana Y por Por las Comunidades De base Y es un trabajo Heroico Muy admirable Pero ¿Qué pasó? Los que estaban Trabajando Solo por ese Tema De promoción Humana Imagínense La decepción De ver Que un manojo De billetes Acabó Con todo El trabajo Comunitario Que se había Hecho Llegaron Allá Les fueron Comprando Cada una De estas Personas Arrancó Para un lugar Diferente Y quedaron Las cosas De ese tamaño Si uno Está trabajando Únicamente Por lo que Se ve En esta Tierra Si uno Está trabajando Únicamente Por los resultados Que se pueden Medir En estadísticas O en otras Cosas Si uno Está trabajando Por eso Hermanos Uno Se va a llevar Esas decepciones Observe Lo que nos dice San Vicente De Paul Y que aparece En el oficio De lectura De su fiesta Es un texto Que a mí Me ha iluminado Mucho San Vicente De Paul Que tal vez Es de los hombres Consagrados Que más ha Trabajado Por promoción Humana Y por mejorar Las condiciones De los pobres Además de otras Cosas que hizo El trabajo Misionero La formación De sacerdotes Bueno San Vicente De Paul Que trabajó Tanto por los Pobres Leas ese texto Que aparece En la fiesta De él El 27 De septiembre Ese es un texto Precioso Por el realismo De este hombre Él dice Nosotros no Trabajamos Por los pobres Porque sean Agradecidos Ni porque sean Educados Y dice Al contrario Suelen ser Rudos E ingratos E ingratos Y eso es Y eso es lo que Uno va a encontrar En esta tierra Mucha gente Que es Ruda Y que es Ingrata Y si el sacerdote Pone su sacerdocio En función Únicamente De esta tierra Y de lo que se vea En esta tierra Ese sacerdocio Lo derrota Un manojo De billetes Como nos hicieron Ahí En esos barrios Yo les puedo dar Los nombres De los barrios No tienen Ningún misterio Barrio Juan 23 Barrio Bosque Calderón Barrio Esos barrios Llegan Los ricachones Con su poco De billetes Y se acabó La comunidad Cristiana Y se acabó Todo Si eso es Lo único Que usted Está haciendo Obviamente La palabra De Dios Es viva Y eficaz Si usted Sembró Palabra De Dios Eso no se Va a perder Porque bien Dice Isaías 55 La palabra Que sale De mi boca No volverá A mi vacía Pero lo que Estoy destacando Yo creo Que nos estamos Entendiendo Es que uno Como sacerdote No puede Poner su esperanza Únicamente En lo que se ve En esta tierra Porque Muchas veces Los necesitados Son rudos Y son ignorantes Nosotros tuvimos Otro padre En mi comunidad Les cuento Experiencias así Cercanas Las que uno Conoció Por cierto Ese fue el padre Que me bautizó A mí Imagínese Estoy hablando De historia patria El padre Alberto María Madero Allá en Bogotá Dominico Yo después Entre otras cosas Conviví con él Como hermano Pocas personas Han convivido Con el sacerdote Que los bautizó Bueno El padre Madero Era famoso También por sus obras De misericordia De caridad Con los pobres Pero no era ningún tonto Él tenía las cosas Claras Y él por ejemplo Una de las decepciones Que tuvo que sobrellevar Y con la ayuda Del señor Creo que la sobrellevó Es que muchos De los pobres Que llegaban A la parroquia Nuestra señora De Chiquinquirá Allá en Chapinero Bogotá Que llegaban A pedir ayuda Iban allá Y entonces El padre Pues por hacer Las cosas bien No solamente Les daba alimentos Sino que los convocaba Para hacer una evangelización O sea También hay que dar Pan espiritual Él se preocupaba Mucho de eso Pero se dio cuenta Que mucha gente Que llegaba A la parroquia Católica Después se iba Al culto protestante A que le dieran Otro mercado Después se iba Para otra parte Hay algunos Que tenían Como un ecumenismo De mercado Ahí muy raro Porque entonces Iban a distintas sectas Grupos Y a la parroquia Y en todas partes Recibían Y así armaban Así armaban Su comidita Su menú De la semana Y del mes Entonces Por eso digo Que este aspecto De la resurrección Es muy importante Nosotros no estamos Trabajando Por lo que se ve Muchas veces El trabajo de uno No se va a ver Muchas veces La persona Simplemente Nos tratan Nos trata A nosotros Los sacerdotes La gente Nos trata Como estaciones De servicio De gasolina Llegué Resolví mi problema Me dieron mi consejo Me dieron mi absolución Me dieron mi certificado Me resolvieron Mi asunto Listo De aquí Sigo mi camino Por eso el sacerdote No puede vivir Para esta tierra Porque se va a llevar Muchas decepciones Y de que les estoy hablando Si ustedes ya eso lo saben El sacerdote Se va a llevar Muchas decepciones Muchas personas Que uno conoce Muchas personas A las que uno ha servido Simplemente Uno fue Una estación de servicio Uno fue Una etapa En la vida de la gente Eso uno lo vive Y eso es duro Porque uno también Tiene su corazoncito Y entonces uno quiere Pues realmente Que la gente Esté un poco más presente Hay amigos Que duran toda la vida También nosotros Tenemos buenos amigos La mayoría Creo yo Todos Tenemos buenos amigos Pero uno tiene que saber Por quien está trabajando Y eso es lo que nos enseña Pablo con este mensaje De la resurrección Yo estoy trabajando Es por Cristo Yo estoy trabajando Por el Evangelio Yo estoy trabajando Por el cielo Porque la gente Conozca La dignidad infinita Que tienen Como hijos de Dios Por eso es por lo que yo estoy trabajando Algunos lo agradecerán Otros no lo agradecerán Hay gente que lo aprecia Hay gente que no lo aprecia Siendo yo joven Antes de entrar a mi comunidad Yo participaba En un grupo de oración Como les he contado En la renovación carismática Yo pertenecía a ese grupo Y me acuerdo mucho Había un matrimonio Bella persona Él Tanto Le contaba Que él había sido educado Por padres salesianos En ese momento Él tenía Igual o más edad De la que yo tengo ahora O sea que calcule Y él contaba De cómo había sido educado Allá en el colegio De los salesianos Me parece que se llamaba León 13 Ese colegio Y él hablaba De cómo había sido Su infancia Su juventud Y cómo estos padrecitos Pues querían inculcarles El amor a la eucaristía El amor al trabajo La confesión frecuente Y él dando su testimonio Decía Yo era lo más mala clase Lo más malagradecido Yo no tenía problema En burlarme De esas misas Miren las cosas No No en plan blasfemos Sino en plan de pereza De ir forzado De todas esas cosas Y dice él Pero esos padres Me pusieron buenas bases Me dieron buenas bases Por eso yo soy cristiano Entonces Devolvamos la película A esos padres salesianos Por allá El año que haya sido Eso tuvo que haber sido Por allá Año cuarenta y pico Año cincuenta Uno se imagina A esos padres Trabajando Dándola toda Esforzándose Simplemente Para verle Mala cara A este muchacho Que más o menos Tomaba una actitud Así de reto De desafío A ver cura ¿Cuál es su problema? Pero seguían sembrando Seguían sembrando Estoy seguro Que muchos de esos padres Se murieron Y nunca vieron El fruto De lo que habían sembrado Nunca vieron Todo lo que llegó A calar La palabra Y el testimonio De ellos Entonces uno Como sacerdote Uno tiene que Acostumbrarse A trabajar así Es una idea Que por ahí Ya decíamos En otra predicación Nosotros Cosechamos Lo que otros sembraron Y nosotros Tenemos que sembrar Para que otros cosechen Esa es la dinámica De la iglesia Esa es la dinámica De la iglesia Nosotros cosechamos Lo que otros sembraron Ahora nos toca sembrar Para que otros cosechen La iglesia es Como una carrera De relevos Y continuamente Tenemos que pasar El testigo Al siguiente Y eso sí que se nota A mí me parece Que se vive Con muchísima claridad En la vida diosesana El obispo Hace su función Le entrega Otro obispo El sacerdote Hizo lo que tenía Que hacer Vivió su ministerio Pasa a otra parroquia O simplemente Le llegó una edad En la que ya no puede Prestar ese servicio Entrega el testigo Esa es la iglesia Y uno está trabajando No por lo que ve Uno está trabajando Por lo que no se ve Pero que sí se verá Se verá en la eternidad Cuando uno trabaja De esa manera Uno trabaja Con más generosidad Porque el que no Tiene horizonte De cielo Se desanima El que no tiene Horizonte De cielo Se desanima Hermanos Se desanima Se cansa Porque dice No esta gente Esto no responde Aquí no hay nada Que hacer Aquí Como dice aquella canción Todo se derrumbó Dentro de mí Entonces No nosotros Tenemos que saber Que somos Sembradores Que estamos trabajando Que tenemos Un horizonte De cielo Y yo me imagino Que por allá Esos buenos Padrecitos salesianos Esos buenos Padrecitos Algunos de ellos Tuvo que haber Escuchado Desde la gloria Del cielo Cuando este señor Decía Oiga pero me hicieron Bien esos padres Ah pero a la hora Que lo viene a decir Treinta años después Ya se han muerto Todos esos Y viene a decirlo Pero lo hizo Pero sembraron Entonces es muy importante Que nuestro ministerio Tenga esa dimensión Sobrenatural Que finalmente Es lo que estamos Hablando aquí Dimensión Sobrenatural Ya se trate De una persona Joven De un enfermo De una viuda De una pareja En problemas Nosotros tenemos Que avanzar En ese sentido Sobrenatural Bueno Leamos un poquito De este texto Es capítulo Creo que me equivoqué Antes dije Hechos 24 Y es Hechos 26 26 Es que hay varios pasajes Donde Pablo Presenta su testimonio Pero lo que les voy a leer Es de Hechos 26 Que es cuando Pablo Se encuentra Con el rey Agripa Uno de los funcionarios Del imperio romano Y lo llamaban rey Se encuentra Con el rey Agripa Y entonces Este rey Agripa Le dice Versículo primero Se te permite hablar De mi vida Desde mi vida Desde mi juventud Que desde el principio Transcurrió entre los de mi pueblo Y en Jerusalén Él nació en Tarso Eso queda en la actual Turquía Pero Su formación Su infancia Su juventud Transcurrió en Jerusalén Ese es un misterio exegético Si usted mira Pablo Y Jesús Nuestro Señor Eran contemporáneos Pero parece que en vida Nunca Nunca se encontraron Hay una frase misteriosa Que dice Pablo Él dice Por allá Me parece que es en Segunda Corintios Si en un tiempo Conocimos a Cristo Según la carne Ya no es así Y entonces Algunos exégetas Conjeturan Que esa expresión Conocimos a Cristo Según la carne Puede hacer referencia A que en vida De Cristo Pablo por lo menos Supo Es que tuvo que haber sabido Que existía Jesús de Nazaret Probablemente fue eso Tal vez lo vio En algún momento No sabemos Bueno Ahí queda ese misterio Pero sigamos aquí leyendo Ellos Los judíos Han sabido De mí Desde hace mucho tiempo Si están dispuestos A testificar Que viví como fariseo De acuerdo con la secta Más estricta De nuestra religión Y ahora soy sometido A juicio Por la esperanza De la promesa Hecha por Dios A nuestros padres Que nuestras doce Tribus esperan Alcanzar Al servir fielmente A Dios noche y día Fíjese como Él está tocando Los textos Del antiguo testamento La promesa De Dios Y por esta Esperanza Oh rey Soy acusado Por los judíos ¿Por qué Se considera Increíble Entre vosotros Que Dios Resucite a los muertos? Si se da cuenta Como el centro De todo Está en la resurrección El centro De todo Está ahí En que de verdad La muerte Puede ser vencida En que el demonio Puede ser vencido En que el pecado Puede ser vencido Y que toda Promesa La ha cumplido Dios Toda promesa La ha cumplido Dios En la resurrección De Jesucristo Yo ahí me pregunto Cuando leo esto Y lo vuelvo Y lo leo Yo me pregunto Si la resurrección Como victoria Final de Dios Está en el centro De nuestra predicación Es decir Si nuestro argumento Si nuestros argumentos Cuando queremos Que la vida De la gente Cambie Se apoyan En el poder De Dios Manifiesto En la resurrección O no Porque es muy fácil Para uno de sacerdote Predicar el cambio Para las otras personas La conversión De las personas Pero por motivos Puramente naturales Y puramente mundanos Esa es una inquietud Que yo tengo Por lo menos Desde hace 25 años O cosa parecida Yo estuve sirviendo En el secretariado permanente Del episcopado colombiano Por allá En los años 90 Como joven sacerdote Estuve colaborando En el departamento De vida consagrada Y de diaconado permanente Yo ahí presté algún servicio Como secretario Y desde esa época Yo tengo esa inquietud Porque nuestros señores obispos Y muchísimos sacerdotes Hablan Y está muy bien Que se hable Y es un lenguaje Indispensable Hoy en Colombia Sobre la paz Sobre la reconciliación Pero ¿Dónde entra Cristo En esos discursos? ¿Dónde entra Cristo? Cuando se habla De paz Cuando se habla De reconciliación ¿Dónde entra Cristo? A mí eso Me preocupa realmente ¿Dónde entra El poder de Dios La resurrección de Cristo? Seguramente el argumento Que se utiliza Es que Hoy por hoy Nuestros jerarcas Y nosotros mismos sacerdotes Tenemos que dirigir Palabras a creyentes Y no creyentes Católicos Y no católicos Entonces se busca Un lenguaje Así como un poquito neutro Un lenguaje De argumentación Que se queda Básicamente En las razones humanas Pero uno dice Un momento Pero nosotros No tenemos Precisamente Como deber principal Deber de aporte A nuestra sociedad ¿No será Que el gran aporte Que nosotros Tenemos que darle A la sociedad Es precisamente Jesucristo El poder de Dios Que es el único Que transforma ¿Dónde está Ese poder de Dios? ¿Dónde está Ese poder Que se manifiesta Como amor en la cruz Y como victoria En la resurrección? ¿Dónde está Ese poder? Entonces yo creo Que esa es una pregunta No me considero Cualificado Para entrar Digamos En un diálogo O discusión Con la conferencia Episcopal colombiana A la que respeto Muchísimo Pero de verdad Que es una inquietud Que tengo desde ese tiempo Porque obviamente Trabajando allá Pues yo veía Un poco Todo este tema Social Que desde hace Tantísimos años Pues afecta A nuestro país Toda la violencia La división Todo lo que tenemos Pero entonces Yo me pregunto eso No será que a nosotros Nos hace falta más Presentar Tal cual a Cristo Como el testimonio De que si es posible Un amor Que cambia a la gente Y como el testimonio De que el pecado No tiene La última palabra Porque si no Es muy posible Que nosotros Terminemos siendo Personas Que están dando Si su testimonio Están presentando Si su testimonio Muy bien Lo están presentando Pero este testimonio Finalmente es un testimonio Puramente humano Es una argumentación Puramente humana Es una negociación Puramente humana Entonces fíjense Como para Pablo Y esto yo creo Que es importante Subrayarlo En nuestra última Reflexión De este retiro Como para Pablo El centro de todo Está en que Dios muestra Que si es posible Y Dios mostró Que si era posible Vencer al pecado Vencer al mal Vencer a la muerte Vencer al demonio Lo mostró En el amor Del crucificado Y en la victoria De la resurrección Y pregunta Esa pregunta Del versículo 8 Tiene que quemar Nuestros oídos ¿Por qué se considera Increíble entre vosotros Que Dios resucite A los muertos? Yo ciertamente Había creído Que debía hacer Muchos males En contra del nombre De Jesús de Nazaret Ahí él habla De su pasado De perseguidor Y esto es precisamente Lo que hice en Jerusalén No solo encerré En cárceles A muchos de los santos Con la autoridad Recibida De los principales Sacerdotes Sino que también Cuando eran Condenados a muerte Yo daba Mi voto Contra ellos Y castigándolos Con frecuencia En todas las sinagogas Procuraba obligarlos A blasfemar Y enfurecido En gran manera Contra ellos Seguía persiguiéndolos Aún hasta En las ciudades Extranjeras Ese es el pasado De Pablo Entonces fíjate Cómo Pablo Se apoya En su En su experiencia Para decir Dios pudo Conmigo Es que Dios Si hace las cosas Es que Dios Si la logra Yo quisiera Que nuestra Nuestro ministerio Estuviera marcado Por esa certeza Es un anuncio Es un anuncio Respetuoso Claro Como está aquí Pablo Delante de Agripa Es un anuncio Respetuoso Pero es un anuncio Vigoroso Es un anuncio Descarado O por utilizar La palabra bíblica Es un anuncio Comparresía Es comparresía Como habla Pablo Con esa claridad Con esa franqueza Con esa libertad Y yo creo que eso Nos hace falta A nosotros Desde una experiencia Profunda Una experiencia Profunda De conversión De transformación Personal Poder mirar A la cara A nuestro mundo Y decir Es que Dios Es lo que nos hace falta A mi me parece Que mucha gente Lo ha hecho Tal vez El ejemplo Que a mi más Me impactó Seguramente Por la edad Que yo tenía Yo tenía 13 años Cuando el 22 de octubre De 1978 Asumió la sede De Pedro El Papa Juan Pablo II Y ustedes recuerdan Las primeras palabras De él Seguramente Las recuerdan Abrir las puertas Al Redentor Es decir Este hombre Santo varón Se presenta Ante el mundo El mundo entero Para decirles Les tengo una noticia Hay algo Que ha Transformado Completamente Mi vida Y ha hecho De mi Lo que yo soy Y ese Que ha hecho Todo lo que yo soy Y del cual Doy testimonio Se lo presento A todos ustedes Abran las puertas Pregunta Juan Pablo II Le estaba hablando Solo a los católicos Cuando dijo eso Juan Pablo II Les estaba hablando Solamente a los buenos O a los fervorosos Les estaba hablando A los piadosos O a los convertidos Solamente No Juan Pablo II Estaba compartiendo Con todos La buena noticia Absolutamente Con todos Les estaba diciendo Abran las puertas Al Redentor Y yo creo que es un Gran mensaje Para nosotros Que nosotros Tengamos ese vigor Y vuelvo y repito La palabra Que fue muy importante En el otro retiro Que tuvimos Con sus compañeros Es muy importante Que nosotros Obremos Con parresía Con parresía Proponiendo a Cristo Que tiene de malo Proponerle a Cristo Proponer a Cristo Como respuesta Como camino Para todos Para todos Que eres ateo Te propongo Que conozcas La persona de Cristo Cuando yo estaba En esa recta final De mi discernimiento Vocacional Hubo un sacerdote Eudista Que me hizo Un bien muy grande Yo le debo mucho A los eudistas Y en un momento Incluso consideré La posibilidad De ser yo mismo Eudista Este sacerdote Muy conocido Rafael García Herrero Que pues fue De los grandes Promotores Podríamos decir Apóstol De la renovación Carismática Aquí en Colombia El padre En ese año 84 En que yo estaba Así en mi discernimiento Tal Si entro Si no entro Voy a Tengo que dejar La universidad Porque Porque ya Toca dedicarse A Cristo Bueno Fueron unos meses Muy especiales Muy bonitos Podríamos decir Un periodo de enamoramiento Y yo acostumbraba Ir mucho a misa Allá al minuto De Dios Yo iba a misa El padre García Herrero Celebraba misa Que se yo De siete Siete y media Una cosa así Entonces yo me iba Tempranito para allá Para escuchar A este padrecito Que ya era pues Toda una referencia Terminada la misa Como era un personaje Tan conocido Por su programa En televisión Y todo Terminada la misa Pues casi siempre Lo rodeaba Mucha gente Para pedirle un consejo Una bendición Una oración Una de esas veces Una de esas veces Terminó la misa Como de costumbre Y entonces Resulta que Nadie se acercó Al padre Él se estaba Paseando ahí Así con una ruanita Como la suya Estaba paseando ahí Delante Delante De la puerta Del templo Del antiguo Templo del Minuto de Dios Que eso ya no Lo conoció Mucha gente Eso tiene que Tener uno Bastantes años Por conocer El primer Templo del Minuto de Dios Entonces ahí Estaba el padrecito Garciarreros Ahí Caminando ¿No? Pero estaba solo Y a mí me llamó La atención Como era una persona Que yo admiraba Dije esta es mi Oportunidad de saludarlo Entonces yo no sabía Ni qué decir De uno todo Tímido y joven Entonces yo yo padre Rafael Garciarreros No que gusto saludarlo Él era muy serio No era de muchas sonrisas Ni de muchos cariños Ni eso Pero era una persona Afable Tenía realmente Mucho amor de Dios Entonces me saludó A mucho gusto ¿Cómo se llama usted? Soy Nelson ¿Y qué hace usted? Yo estudio física Y estudio matemáticas En la Universidad Nacional Bueno seguimos ahí Caminando otro momentico Tomando el solecito Se quedó callado Después se voltea Y me mira Así con esa mirada Que adquieren ciertos patriarcas ¿No? Me mira y me dice O sea que si usted estudia Mucha física Mucha matemática Usted tiene que resolver Muchos problemas ¿Cierto? Yo le dije Pues sí Realmente sí La mayor parte del trabajo En física y en matemáticas Es resolver problemas Me mira Y me dice Y ya usted resolvió El problema de Jesucristo ¿Ya usted resolvió El problema de Jesucristo? Mire esa pregunta Fue absolutamente Providencial Porque yo estaba En mi discernimiento Yo por supuesto No supe Qué responderle ¿Qué le dice uno A esa pregunta? Ya respondió El problema de Jesucristo Ya resolvió Yo no sabía Qué responderle Pero me llamó la atención La manera descarada Del padre De proponer A Cristo En esa conversación Que era como intrascendente Hablamos uno o dos minutos más Me fui para clase A la Universidad Nacional Y ese fue uno De los ingredientes Que la providencia De Dios puso O sea Uno tiene que ser Uno tiene que ser Audaz Uno tiene que saber Que a veces Una propuesta de esas Puede realmente Puede realmente Marcar la diferencia En la vida de alguien Les voy a contar Otro testimonio Que me parece Testimonio interesante De parresía En la evangelización Llegó un pastor Protestante Hace mucho tiempo Ustedes saben que Los cambios En la Unión Soviética Empezaron Los cambios grandes Empezaron en 1989 Pero esta historia Sucede muchos años antes Por allá en la época Yo no sé si era De Nikita Khrushchev O de Brezhnev Uno de esos Y era época De pleno ateísmo Eso era Unión Soviética Y llegó un pastor Protestante Algo se les puede Aprender también A estos protestantes Llegó un pastor Protestante allá Y él dijo Yo necesito Anunciar a Jesucristo Y entonces Mire Lo que él hizo Entonces Se baja De su avión Toma un taxi Para ir al hotel Un recorrido Relativamente largo Las vías de Moscú No eran lo mejor En aquel tiempo No sé cómo estén ahora Y entonces Él iba ahí en el taxi Y medio en inglés Le decía al taxista Obviamente los taxistas Que van a Aeropuerto Internacional Casi siempre tienen Por lo menos inglés Para poder entenderse Con los turistas Entonces le decía En inglés Le preguntaba al taxista Bueno Cuénteme una cosa Entonces usted Bueno usted presta Este servicio Cuénteme una cosa Dígame Cómo se dice En ruso Cómo se dice En ruso Yo creo en Dios Miren la pregunta Que le hace Cómo se dice En ruso Yo creo en Dios Y el señor Pues le dice En ruso Cómo se dice Yo creo en Dios Cómo se dice En ruso Jesús es el señor Cómo se dice En ruso Jesús Perdóname Todos mis pecados Oiga Y con ese cuento Fue llevando al taxista Y fue evangelizando Al taxista De manera que Cuando el taxista Llegó al hotel Ya era capaz De decir Jesús Creo en ti Perdóname mis pecados Me rindo ante ti Tú eres el señor Resultó evangelizando Al taxista Entonces Yo creo que eso Es interesante Como ejemplo No digo que uno Tenga que repetirlo Cada quien Según el don del espíritu Pero es lo que Quiero destacar Esa manera Esa manera De tengo que difundir Y lo que yo tengo Lo que yo tengo Que nadie tiene Se llama Jesucristo Lo que yo tengo Que nadie tiene Y todos necesitan Se llama Jesucristo Porque sociólogos Hay muchos Políticos Hay muchos Psicólogos Hay muchos No quiere decir Que uno no necesite Conocimientos de derecho De psicología De sociología De historia O de literatura Hay sacerdotes Que saben combinar Muy bien Sus estudios De derecho Y su sacerdocio Sus estudios De psicología Y su sacerdocio Pero yo quiero Que usted se quede Con esta frase En esta última enseñanza Amigo querido Lo que yo tengo Que nadie tiene Porque otro político Puede diseñar Una estrategia Un sociólogo Puede hacer Un análisis Pero quien Les va a contar Que Jesús Es el Señor Que vive Que el perdona Los pecados Que los sacramentos Son puertas De su gracia Que su corazón Permanece abierto Quien se lo va a contar Entonces a mi Me llamó la atención El testimonio De ese pastor Protestante Que contaba Con mucha alegría Como logró evangelizar Sin saber una palabra De ruso Eso me parece Que es una cosa Muy interesante Pero eso surge Del amor Eso surge Del amor Eso surge De estar uno Fascinado Por Cristo De estar uno Enamorado De Cristo De ahí es De donde surge Mire como Lo hace Pablo aquí A partir del versículo 12 De este capítulo 26 Pablo está contando Su conversión Ocupado en esto Cuando iba para Damasco Con autoridad Y comisión De los principales sacerdotes Al mediodía Oh Rey Yendo de camino Vi una luz Procedente del cielo Más brillante Que el sol Que resplandecía En torno mío Y de los que viajaban Conmigo Y después de que Todos caímos al suelo Hay tres recensiones De la conversión De San Pablo En hechos de los apóstoles Tienen pequeñas diferencias Por ejemplo Esta es la única Que dice Que todos Cayeron al suelo Y después de que Todos caímos al suelo Oí una voz Que me decía En el idioma hebreo Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa Te es dar coces Contra el aguijón Yo entonces dije ¿Quién eres Señor? Y el Señor dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Pero levántate Y ponte en pie Porque te he aparecido Con el fin De designarte Como ministro Y testigo No solo De las cosas Que has visto Sino también De aquellas En que me apareceré A ti Librándote Del pueblo judío Y de los gentiles A los cuales Yo te envío Para que abra sus ojos A fin de que se vuelvan De la oscuridad A la luz Y del dominio De Satanás A Dios Este es Esto es lo que yo tengo Que nadie tiene Esto es lo que yo tengo Que nadie tiene Y uno tiene que saber Eso Uno tiene que saber eso Si usted fuera El odontólogo Que tiene formación De odontólogo Y herramientas De odontólogo Y usted va A un pueblecito Donde no hay odontólogo Lo que la gente Espera de usted Es que usted ayude Como odontólogo Eso es lo que la gente Espera de usted Si usted llega allá Y se dedica Únicamente a sembrar O a cuidar ovejas No es que esté mal eso Pero hermano Es que usted es el único Que sabe de esto Entonces yo creo Que el sacerdote Necesitamos que recupere La conciencia De que tiene algo Que nadie tiene Yo tengo algo Que nadie tiene Yo tengo un anuncio Que tengo que dar Yo tengo algo Que es lo propio mío Mire como lo describe Aquí Pablo Al relatar su conversión Dice aquí A los cuales Yo te envío Para que abra Sus ojos A fin de que Se vuelvan De la oscuridad A la luz Y del dominio De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe en mí El perdón De los pecados Y herencia Entre los que han sido Santificados Ese versículo Que es el versículo Dieciocho Es la descripción Del sacerdocio Del evangelio Ese Hechos 26 18 Repito Para que abra Sus ojos A fin de que Se vuelvan De la oscuridad De la luz Y del dominio De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe En mí El perdón De pecados Y herencia Entre los que han sido Santificados Entonces Que hermoso Que nosotros Salgamos De este retiro Con una conciencia Yo tengo algo Que nadie tiene Yo puedo hacer Muchas cosas Puedo tener estudios De psicología A mí personalmente Me sigue gustando El tema De la ciencia Obviamente Únicamente Como amateur Y por ahí En tiempos libres Me gusta el tema De ciencia Matemática Si usted entra A mi cuenta De twitter Verá Que de vez en cuando Como hoy proponen Tantos temas De matemáticas Yo a veces Entro y resuelvo Un problema Como un relax Como un descanso Resuelvo algún problema De matemáticas Y cosas de esas Entonces vamos a suponer Que el título Me queda bien grande Pero vamos a suponer Que Nelson Medina Es matemático Vamos a suponer eso Pero es que matemáticos Hay muchísimos Yo tengo algo Que nadie tiene Y mi tarea Es esta Abrir los ojos Para que se vuelvan De la oscuridad De la luz Para que salgan Del dominio De Satanás Y se vuelvan A Dios Para que reciban Por la fe En el Señor El perdón De los pecados Y encuentren La herencia Entre los santificados Ese es el anuncio Del sacerdote Hacerle ver A las personas Usted tiene herencia Entre los santos Mire los tesoros De los que se ha estado Perdiendo Por estar en su pecado Pero no se angustie Ya se abrió Una etapa nueva Para usted Eso lo tenemos Nosotros Yo como matemático Suponiendo que lo fuera Yo no le voy a poder Hacer ese bien A la gente Entonces yo tengo Que saber Que es lo que yo tengo Que nadie tiene Porque para eso Me ungieron Para eso Me enviaron Para eso Pertenezco A algo que se llama Diosesis de Cúcuta Por consiguiente Sigue Pablo No fui desobediente A la visión celestial Sino que anunciaba Primeramente A los que estaban En Damasco Y también En Jerusalén Y después Por toda la región De Judea Y aún A los gentiles Que debían Arrepentirse Y volverse A Dios Haciendo obras Dignas de arrepentimiento Yo no sé Donde estaba Lutero Que no leyó este versículo Haciendo obras Dignas de arrepentimiento De ser sacerdote El Evangelio Es esto Es llamar A las personas A que se arrepientan De su vida de pecado Que descubran La herencia Que Dios les tiene En Cristo Que encuentren La paz en Él Que vivan Una vida De libertad En Él Ese es el anuncio Que yo tengo Y ese es el primer anuncio Que tiene que dar Cada obispo Y cada sacerdote Me salto Unos versículos Porque entonces En el versículo 24 Pasa una cosa Muy interesante Mientras Pablo Decía esto En su defensa Festo Que era como Un subalterno Ahí Era un gobernador Dijo a gran voz Pablo Estás loco Tu mucho saber Te está haciendo Perder la cabeza Se chifló Tanta religión Tantos retiros Se chifló Mas Pablo Dijo No estoy loco Excelentísimo Festo No estoy loco Sino que hablo Palabras de verdad Y de cordura Porque el Rey Se refiere a Gripa El Rey entiende Estas cosas Y también le hablo Con confianza Porque estoy Persuadido De que Él no ignora Nada de esto Pues esto No se ha hecho En secreto Versículo 27 Aquí es cuando Pablo pasa De la defensa Al ataque Me encanta Me encanta Rey a Gripa Hechos 26 27 Le está hablando Al que lo está Juzgando a él ¿No? ¿Te acuerdas Cómo era Pablo Esto Jesús Con Pilato El gobernador El procurador Pues lo mismo aquí Entonces le dice Pablo Rey a Gripa Versículo 27 ¿Crees en los profetas? Yo sé que crees Ya está empezó A convertir a Gripa Es impresionante Este señor Y lo tenían Encadenado Lo iba Y lo tienen Encadenado ¿Por qué? Porque Festo Estaba tratando De protegerlo Porque lo iban A matar Es que lo iban A matar Lo iban a linchar Y el hombre Acaba de librarse De un linchamiento Lo tienen en la cárcel Lo tienen encadenado ¿Y qué se le ocurre hacer? Evangelizar Eso es ser sacerdote Del evangelio Entonces le pregunta Rey a Gripa ¿Crees en los profetas? Yo sé que crees Y a Gripa Respondió a Pablo A Gripa Quedó así como En poco tiempo Me persuadirás De que me haga cristiano Si Pablo le dijo Quisiera Dios Que ya fuera En poco tiempo O en mucho No solo tú Sino también Todos los que hoy Me oyen Llegaran a ser Tal como yo soy A excepción De estas cadenas Eso es parresía Esto es parresía Esta es una persona Libre No había cadenas Que pudieran acabar Con la libertad De Pablo No había muros Que pudieran acabar Con su libertad Porque él vivía Lo que dice La carta a los gálatas Para ser libres Nos liberó Cristo Entonces el rey El gobernador O sea Festo Y los demás Que estaban ahí Se levantaron Y dijeron Mire este se hubiera Podido quedar libre Si no hubiera Apelado al César Entonces ese es Otro estudio Que hacen los exégetas ¿Por qué Pablo No retiró su apelación Al César? Él hubiera podido Retirarla Y lo hubieran Dejado libre Todo indica Que Pablo Tenía conciencia Y tenía el deseo De predicarle Al emperador Así como le había Predicado a Gripa Él dijo Que me lleven Al emperador Que me lleven Aquí hay para todo el mundo Llévenme al emperador Que ese también le predica No hay ningún problema Eso es lo que hace El poder del Espíritu Santo En el nombre de estos Bueno amigos Terminemos con el Testamento espiritual De Pablo Que es lo que está En 2 Timoteo Capítulo 4 En 2 Timoteo Capítulo 4 Pablo Le da unas recomendaciones Últimas A su discípulo Muy amado Es decir El querido Timoteo Y después Se despide Las recomendaciones Que Pablo da En ese capítulo 4 No pierden vigencia Te encargo Solemnemente Tratemos de ver Si estas palabras Las podemos aplicar A nuestro caso O mejor Pensemos que Pablo Nos está hablando A cada uno De nosotros Cada uno ponga Su nombre Ahí A medida que va Escuchando Te encargo Solemnemente En la presencia De Dios Y de Cristo Jesús Que ha de juzgar A los vivos Y a los muertos Por su manifestación Y por su reino Predica la palabra Insiste a tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con mucha paciencia E instrucción Porque vendrá tiempo Cuando no soportarán La sana doctrina Yo a veces creo Que ese tiempo Ya ha llegado Vendrá tiempo Cuando no soportarán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oídos Dice esta traducción Teniendo comezón De oídos Acumularán Para sí maestros Conforme a sus Propios deseos Esto está pasando Hoy La gente está buscando El sacerdote Que me diga Lo que yo quiero oír El sacerdote Que me diga Que no es pecado Lo que sí es pecado El sacerdote Que bendiga Lo que no debe Bendecir Eso está pasando Hoy Y por eso Yo así Que yo no soy Nadie aquí Yo los exhorto Con amor Hermanos sacerdotes Por favor Unidad Unidad en el presbiterio No vayamos No vayamos a cometer El error De dividirnos En la doctrina Que no vaya a suceder Que un feligrés Se confiesa Con un sacerdote Y le dice No se preocupe Eso no tiene Ningún problema Y se confiesa Con otro sacerdote Y le dice Que bueno Que usted se confesó Porque eso Es pecado Que lo tiene atado Nosotros tenemos Que ser muy unidos Muy unidos Obviamente Toda la iglesia Pero como les estoy Hablando a ustedes Hermanos Que el presbiterio De la diócesis De Cúcuta Tenga plena unidad Doctrinal Plena unidad moral Plena unidad litúrgica Incluso en las cosas Más sencillas Me acuerdo un padre En una diócesis De Boyacá Me acuerdo un padre En una diócesis De Boyacá Me decía Mire aquí tenemos Una dificultad Me contaba él En ese momento No se como estén Las cosas ahora Tenemos una dificultad Y es que algunos De nosotros Estamos cansados De que la gente Ni siquiera se prepara Para el bautismo Y entonces Algunos de nosotros Se refería a él Y a otros compañeros Sacerdotes Algunos de nosotros Le pedimos a la gente Que haga un buen curso Prematrimonial Y lo mismo Con la primera comunión No es nada más Que vengan a tres O cuatro reuniones Y se organicen La fiesta Sino que de verdad Se preparen bien Y le digo yo Padre Pero entonces ¿Cuál es el problema? Y me dice Es que hay otros padres Aquí de la diócesis Que dicen No les ponen problema Entonces la gente Evita las parroquias Donde se hace Una catequesis seria Evita las parroquias Donde se les está diciendo Que hagan un buen curso Prematrimonial Y están buscando Las parroquias Donde las cosas Son rapiditos Y van dejando La platica Allá Me perdonan Que hable así Pero ese fue El problema concreto Que pasó allá Entonces Hay sacerdotes Amadores del dinero Que consideran Que entre menos requisitos Se le pongan a la gente Más gente les llega Y más gente les llega Significa también Más platica Entra para la parroquia Esto es muy triste decirlo Porque una motivación monetaria Termina en detrimento De la evangelización Por eso les estoy exhortando Con todo amor Les estoy exhortando A que ustedes Como presbiterio Tengan unidad Tengan unidad Tenemos que ser Todos Todos Como presbiterio Los que digamos Mire La formación Para los sacramentos En la diócesis de Cúcuta Es así Y así Y así Y hay claridad en esto No es que unos Por facilitar las cosas Y entre comillas Ganarse también su dinerito Empiecen a facilitar Pero facilitar En detrimento De la evangelización Es necesaria la unidad Es muy necesaria la unidad Entonces dice aquí Insiste a tiempo Y a destiempo Redargulle Reprende Vendrá tiempo Cuando no soportarán La sana doctrina Sino que acumularán Maestros Conforme a sus propios deseos Y apartarán Sus oídos De la verdad Y se volverán a mitos Pero tú Aquí le está hablando Pablo a Timoteo Y nos está hablando A cada uno de nosotros Para cerrar el retiro Tú Sé sobrio En todas las cosas Sufre penalidades Haz el trabajo De un evangelista Cumple tu ministerio Yo Yo ya estoy Para ser derramado Como una ofrenda De libación El tiempo De mi partida Ha llegado He peleado La buena batalla A ver Donde está esto Que se movió acá Y es muy importante Tenerlo presente Dice entonces Él He peleado La buena batalla He terminado La carrera ¿Qué le está diciendo A Timoteo? Sigues tú Sigues tú Yo me apago Pero Pero tú Tú tienes luz He peleado La buena batalla He terminado La carrera He guardado La fe En el futuro Me está reservada La corona de justicia Que el Señor El juez justo Me entregará En aquel día Y no sólo a mí Sino también A todos los que aman Su venida Procura venir A verme pronto Y da luego Una lista De sus últimos dolores ¿Cómo terminó su vida? Demas Me ha abandonado Habiendo amado Este mundo presente Y se ha ido A Tesalónica Crescente Se fue a Galacia Y Tito A Dalmacia Sólo Lucas Está conmigo Toma a Marcos Y tráelo contigo Porque me es muy útil Para el ministerio Fíjese que sigue pensando En el ministerio Ya era Ya era un viejo Ya estaban para matarlo Y mire Aquí está el hombre Pensando ¿No? ¿Qué hace? Me es muy útil Para el ministerio Pero a Tíquico Pero el Señor Pero el Señor El Señor estuvo conmigo Y me fortaleció A fin de que por mí Se cumpliera cabalmente La proclamación del mensaje Ese es el resumen De la vida de Él El Señor ¿Cómo es? El Señor Estuvo conmigo Y me fortaleció A fin de que por mí Se cumpliera cabalmente La proclamación del mensaje Y fui librado De la boca del león El Señor Me librará De toda obra mala Y me traerá Salvo a su reino celestial A Él sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén También nosotros Alabamos al Señor Padre Dios Yo te doy gracias Por tu amor Te doy gracias Por habernos llamado Tú nos conoces Tú conoces Nuestras limitaciones Tú conoces Los talentos Que tú mismo Nos diste Y sobre todo Tú conoces El don del Espíritu Que es el único Que puede transformarnos Con humildad Y con fe Nos ponemos En tu presencia Para pedirte Que la semilla Que se ha sembrado Durante estos días De reflexión Y de oración De fruto Para gloria tuya Que la intercesión De María Santísima Que la intercesión De San José Varón justo Y esposo de María Que la intercesión De nuestros santos amigos Nos acompañe Y que nuestra vida Sea fecunda Sea fecunda Para tu reino Guarda y preserva Con la compañía De tus santos ángeles Guarda y preserva A nuestro obispo Y a cada sacerdote A nuestros seminaristas Guárdanos Concédenos Concédenos Señor El don de la unidad En ti Para que el mundo Crea Que Cristo Es el enviado Y que en Cristo Hay esperanza Y hay salvación La obra de conversión No termina nunca Pero tú Que has iniciado Esta obra buena Llévala A feliz término Lo suplicamos A ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Hermanos Muchas gracias Por su fraternidad Y por su tiempo Muchas gracias Gracias